Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática hemoglobinopatías, que es la alteración de la hemoglobina, que está en mi libro Homeopatía Materia Médica Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquilpal.com Los esperamos para su consulta en Cali, Colombia y Guayaquil, Ecuador. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la Farmacia y Laboratorio Homeopático Quirpal de Cali y de Guayaquil, Ecuador. Y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Por favor comuníquese con nosotros para atenderlos con mucho gusto, para que distribuya cientos de cientos, miles de medicamentos homeopáticos tanto en Colombia como en Ecuador. Y hablando sobre la hemoglobinopatía, que es la alteración de la hemoglobina. Las hemoglobinopatías son trastornos que afectan la estructura, la función o la producción de hemoglobina. Su existencia puede acarrear complicaciones, infecciones graves, posibles discapacitaciones o discapacidades para los niños que las presentan. Si no se detecta y trata a tiempo, va a haber muchos problemas después. La hemoglobina está compuesta principal de una proteína llamada hemo, que es una proteína que contiene hierro y que le otorga el color rojo a la sangre. Se encuentra en los glóbulos rojos y es, y digamos, es la que se encarga del transporte de oxígeno por la sangre desde los pulmones a los tejidos. La hemoglobina también transporta dióxido de carbono, que es el producto de desecho del proceso de producción de energía. La hemoglobinopatía lo lleva a los pulmones desde donde es inhalado el aire. La hemoglobinopatía es un grupo de trastornos que se transmiten de padres a hijos, o sea que es hereditario, en los cuales hay una estructura de producción anormal de la molécula de la hemoglobina. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintos países del mundo, o sea los medicamentos homeopáticos más utilizados dentro de la hemoglobinopatía es hemoglobinum, ferrum metálicum, médula espinal, sangre total, sangre total, sulfur y ganglio linfático. Se denomina hemoglobinopatía a cierto tipo de defecto, generalmente de carácter hereditario, que tiene como consecuencia una estructura anormal en una de las cadenas de la hemoglobina, de la molécula de la hemoglobina. Es importante su detección precoz, mediante análisis clínicos, pues los niños pueden no presentar signos aparentes tras el nacimiento. Dichos trastornos abarcan la hemoglobina C y la hemoglobina SC, o sea la anemia drepanocítica y diversos tipos de talasemia. Hay unos signos y síntomas que es la anemia hemolítica, eritrocitosis, cianosis, estigmas vaso, digamos, oclusivos, y hay unas pruebas y exámenes que se deben de hacer, que es un conteo sanguíneo completo, electroforesis de hemoglobina, prótis de sangre periférica y hemoglobina en la sangre. Si sufre alguno de estos síntomas o cualquier enfermedad aguda, crónica o las mal llamadas incurables, puede venir a su consulta en Cali, Colombia o Guayaquil, Ecuador. Y adquiera los libros de Hernando Coral Rosero en Amazon, puede adquirirlo en cualquier parte del mundo, el de quiropraxis en teoría y práctica, la importancia linfática en la salud, el bademeco de la farmacopea homeopática, el de acupuntura china, el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, otro sobre auriculoterapia, el de terapia neural, los policrestos de Hahnemann y los semipolicrestos, y el de hirido diagnosis y terapia floral en teoría y práctica por Hernando Coral Rosero en todo el mundo, por Amazon puede adquirir estos libros. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en Español y más de 50 idiomas. Es un proyecto muy importante que si los países del mundo, los presidentes, los ministros de Agricultura, de Salud, de Educación, todos contribuyeran, especialmente los ministros de Educación, los niños en el futuro nos salvarán la vida, o sea, a todos nosotros, al planeta Tierra nos salvará de los cambios atmosféricos violentos. Es un programa muy bonito, la gente habla de los cambios atmosféricos, pero no ponen una solución. Aquí hay una factible y muy buena solución que la podemos llevar adelante. Por favor, léalo y si le gusta, divulguelo a todos los países, a todos sus correos por todo el mundo. Buen día a todos. Gracias.